¿A ustedes la hubieran pillado? Yo creo que no, no. ¿Seguro o no? Más o menos. Más o menos. Bueno, sobre Gurti, este nuevo producto de Soprole, las opiniones están divididas. Unos dicen que es mousse, otros dicen que es yogur. Pero ambas opiniones están en lo cierto, porque Gurti o Soprole es mousse de yogur, un postre que vale por dos. Muy bien, tiene todo lo rico del mousse y todo lo sano del yogur. Este es Gurti de Soprole. Soprole creó Gurti, mousse de yogur, un postre que parece dos postres, pero es uno solo. Gurti tiene todo lo bueno del yogur, hecho mousse. Gurti es liviano, cremoso y delicioso, y vienen ricas frutillas y exquisito limón. Gurti es un postre que vale por dos, y es uno solo. Gurti de Soprole. Vamos ahora a nuestro concurso, presiona usted, presiona yo. ¿Quiénes participan al día, Guayo? Don Eduardo Garcés, que viene de Santiago Centro. Don Enrique Anderguaza, de Conchalí. Doña María Victoria Sandoval, de Santiago Centro. Y Don Waldo Rivera, de Santiago, de Santiago. Gracias, Guayo. Vamos entonces con nuestros cuatro concursantes. Ustedes saben que el primero que tiene cuatro puntos va a pasar a la final. Yo lo veo chaspirando, usted va a decir que está nervioso. Mucho calor. Señor, primera vez que está usted en la televisión. ¿Cómo le parece esto de la televisión, señora? ¿Bien? ¿A usted, mi caballero? Primera vez, fantástico. ¿Fantástico? ¿Usted es mío? Primera vez. ¿Primera vez también usted? ¿Todo primera vez? ¿Ok? Vamos entonces. Atento. Instrumento andino. Charango, punto de la don Enrique. Cantante chileno. Vicky Maldesa. Aplausos para el señor. Uno y uno. Personaje de Gloria Benavides. La tía Tute. La tía Tute, punto de el señor. Estamos muy iguales, ¿ah? Intérprete norteamericano. Eh... Rechales. Rechales, punto de el señor. Cantante europeo. Eh... Adamos. Adamos, punto de el señor. Humorista nacional. Eh... Falta Meléndez. Falta Meléndez, punto de el señor. Cantante chileno. Punto en contra. Ciudad de los Estados Unidos. Nueva York. Punto en el señor. Hay que van peleados, tres y tres, ¿ah? Intérprete español. Juan Ramón. Commento natural de la segunda región. La portada. La portada. Y aquí tenemos al ganador. Fuerte el aplauso para este caballero. Que va a pasar ahí en el caso de las finales. Vaya instalándose, no más señor. Vaya instalándose. Vaya instalándose. Y desde ahí mismo me dice usted entonces cuál es la escalera. La escalera número dos. Antes que me diga la escalera que me corresponde a mí, me gustaría que Guayo nos dijera cuáles son los premios de consuelo con este aplauso para los participantes que se van. Una radio grabadora para cada uno de ellos. Perfecto. ¿Qué escalera me quedo yo? La uno. Señor, me permite darle el sobre. Aquí está la traba. Usted lo guarda en el bolsillo. Con toda confianza yo le veo que sea un poco nervioso. El tema de hoy día se trata de que uno ha hecho por amor. ¿Se ha hecho algo importante por amor en su vida, caballero? ¿Qué cosa, señor, que se ve tan feliz? Amar a los padres. ¿Ah? Amar a los padres. Amar a los padres. Perfecto. ¿Qué se veía todo? Sí. ¿Ah? De todas las familias. Entonces, ¿qué lo acompaña hoy día, caballero? Su hija. ¿Su hija? ¿Dónde están las hijas? Que se pongan de pie ahí. Démosle un fuerte aplauso a las hijas. Y a las señoras, ¿no? Bueno, ¿quiénes? ¿No saben quiénes son los hijos, parece? ¿Están reconocidos los hijos, o no? Todos reconocidos. ¿Y por qué no se paran unos, se sientan otros? También van a tener hijos. Ah, ya. Hay que separen los hijos. Que separen las hermanas. Ahora sí. Ahora estamos bien. Muy bien. ¿Quién empieza? ¿Usted o yo? Usted. Yo, por los primeros 50 mil pesos. 50 mil pesos más a usted, señor. Yo otra vez. 100 mil pesos, señor. 150 mil pesos. 200 mil pesos, señor. 250 mil pesos. 300 mil pesos. Seguro que usted debe seguir. ¿Nos se quiere retirar? No. 350 mil pesos. ¿Nos se quiere retirar, caballero? ¿Qué dice el público? No. 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 ¿Qué dice el público? 400 mil pesos. ¿Usted sigue? No se quiere retirar. Piénselo bien. 450 mil pesos. ¿Se retira o no? No. ¿Sigue? ¿Qué dice el público? No. Muy bien, señor. 500 mil pesos. ¿Usted, seguro? ¿No se quiere retirar, caballero? ¿Qué dice el público? No. Piénselo bien. Ay, ay, ay. Qué pena, señor. Saque, por favor, de su bolsillo el sobre, para que lo podamos mostrar, estaba justamente la barrera en la escalera 2, en el peldaño número 6. De todas maneras, tenemos un buen premio de consuelo para usted, un aplauso del público y nuestro consejo del Soprole. Antes de hablar de Soprole, tenemos que darle un televisor a color y un videograbador a don Waldo Rivera. Lo que no tenemos muy claro con Isabel es que si Gurti es mus o yogur. ¿Qué piensa usted? Yo digo que es yogur, guayo. Yo creo que es un mus, pero a lo mejor es yogur. No sé, parece mus, pero es yogur. Bueno, la verdad es que no vamos a discutir más, porque Gurti de Soprole tiene todo lo bueno del yogur hecho mus. Gurti es silviano, cremoso, delicioso. Gurti es un postre que vale por dos, pero es uno solo. No se olvide, Gurti de Soprole. Ahora siga usted, don Francisco, con más sabados gigantes. Gracias, Mario.